Música Ay Dios mio, ay Dios mio Este es un tema de estreno La noche empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarle Yo quiero fumar un bombarle Hasta la madrugada La noche empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarle 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 Hasta la madrugada La noche empieza a caer y dale Yo quiero fumar un bombarle Yo quiero fumar un bombarle Hasta la madrugada Uy yo, guaya, marihuana ¿Dónde están los pies que van a fumar? Uy yo, guaya, marihuana Uy yo, guaya, marihuana Marihuana, marihuana Incaera, incaera, marihuana Incaera, incaera Música Lo mejor del oriente Yo, Eve, this is Steve Yeah, we in town, you know, I ain't past you, I'm the club See if we can do something together I'm gonna try and get mad Ahora sí, mis perfidas Ahora sí, mis nenas, súbanle al Whippy But you let me, you, you, baby And I've got no place to go now No, 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 yeah, yeah I'll do anything you say Yo, yo, yo Gracias por ver el video.